17 de abril, hoy celebramos la memoria de la Beata María de la Encarnación. He aquí a una madre de seis hijos que se dio el gusto de poder llevar a su país tres nuevas comunidades religiosas y de tener tres hijas religiosas y un hijo sacerdote, además de dos hijos muy buenos católicos y padres de familia. Nació en París en 1565 de noble familia. Sus padres deseaban tener una hija y después de bastantes años de casados no la habían tenido. Prometieron consagrarla a la Santísima Virgen y Dios se la concedió. Tan pronto nació, la consagraron a Nuestra Señora y poco después fueron en el templo a dar gracias públicamente a Dios por tan gran regalo. De jovencita deseaba ser religiosa, pero sus padres, por ser hija única, dispusieron que debía contraer matrimonio. Ella obedeció diciendo, si no me permiten ser esposa de Cristo, al menos trataré de ser una buena esposa de un buen cristiano. Y en verdad que lo fue. A sus seis hijos los educó con tanto esmero, especialmente en lo espiritual, que la gente decía, parece que los estuviera preparando para ser religiosos. Su esposo, Pedro Acarí, un joven abogado que ocupaba un alto puesto en el Ministerio de Hacienda del Gobierno, era muy piadoso y caritativo, y ayudaba con gran generosidad, especialmente a los católicos que tenían que huir de Inglaterra por la persecución de la reina Isabel. Pero como todo ser humano, don Pedro también tenía fuertes defectos que hicieron sufrir bastante a Nuestra Santa. Pero ella los soportaba con singular paciencia. A quienes le preguntaban si a sus hijos los estaban preparando para que fueran religiosos, ella le respondía, los estoy preparando para que cumplan siempre y en todo de la mejor manera la voluntad de Dios. El señor Acarí pertenecía a la Liga Católica y este partido fue derrotado. Y quedó el rey Enrique IV, el cual desterró a los jefes de la liga y les confiscó todos sus bienes. De un momento a otro la señora de Acarí quedaba sin esposo y sin bienes, y con seis hijos para sostener. Pero ella no era mujer débil para dejarse derrotar por las dificultades. Personalmente asumió ante el gobierno la defensa de su marido y obtuvo que levantaran el destierro y que le devolvieran parte de los bienes que le habían quitado. Y llegó a ganarse la admiración y el aprecio del mismo rey Enrique IV. Desde los primeros años de su matrimonio se dispuso a llevar una vida de mucha piedad en su hogar. Al personal de servicio le hacía rezar ciertas oraciones por la mañana y por la noche. Y a la vez que les prestaba toda clase de ayudas materiales, se preocupaba mucho porque cada uno cumpliera con sus deberes para con Dios. Se asoció con una de sus sirvientas para rezar juntas, corregirse mutuamente en sus defectos, leer libros piadosos y ayudarse en todo lo espiritual. La bondad de su corazón alcanzaba a todos, alimentaba a los hambrientos, visitaba a enfermos, ayudaba a los que pasaban situaciones económicas difíciles, asistía a los agonizantes, instruía a los que no sabían bien el catecismo, trataba de convertir a los herejes a los que se habían pasado a otras religiones y favorecía a todas las comunidades religiosas que le era posible. Su marido a veces se disgustaba al verla tan dedicada a las actividades religiosas y caritativas, pero después bendecía a Dios por haberle dado una esposa tan santa. La señora Carice hizo amiga de una mujer mundana, la cual empezó a tratar en sus charlas de temas profanos y a iniciarla en lecturas de novelas y de escritos no piadosos. Esto le enfrió mucho en su piedad. Afortunadamente su marido se dio cuenta y la previó contra el peligro de esa amistad y de esas lecturas y empezó a llevarle libros de escritos de Santa Teresa y esos libros la transformaron completamente. Otra lectura que la conmovió profundamente fue la de las confesiones de San Agustín. Una frase de este santo la movió a dedicarse totalmente a Dios. Esta frase fue Muy pobre y miserable es el corazón que en vez de contentarse con tener como amigo a Dios, se dedica a buscar amistades que solo le dejan desilusión. Muere su esposo y ella ahora puede dedicarse con más exclusividad a las labores espirituales. Arregla todo de la mejor manera para que sus hijos sigan recibiendo la mejor educación posible y ella dirige todos sus esfuerzos a una labor que le ha sido confiada en una visión. Un día mientras está orando después de haber leído unas páginas de la autobiografía de Santa Teresa, siente que esta santa se le aparece y le dice Tú tienes que esforzarte porque mi comunidad de carmelitas logre llegar a Francia. Desde esta fecha la señora Cari se dedica a conseguir los permisos para que las carmelitas puedan entrar en su país. Pero las dificultades que se presentan son muy grandes. Hay leyes que prohíben la llegada de nuevas comunidades. Habla con el rey y con el arzobispo, pero cuando todo parece ya estar listo, de nuevo se les prohíbe la entrada. En una nueva aparición Santa Teresa viene a recomendarle que no se canse de hacer gestiones para que las religiosas carmelitas puedan entrar en Francia, porque esta comunidad va a hacer grandes labores espirituales en este país. Por sus ruegos, el padre Berulé, el futuro cardenal Berulé, se va a España y obtiene que preparen un grupo de carmelitas para enviar a París. Y mientras tanto la señora Cari sigue en la capital haciendo gestiones para conseguirles casa y poder obtener todos los permisos del alto gobierno. Nuestra santa no es de las que se quedan con los brazos cruzados. Sabe que a París ha llegado el famoso obispo San Francisco de Sales a predicar una gran serie de sermones y lo invita a su casa y este santo apóstol, que es admirador incondicional de los escritos de Santa Teresa, se le convierte en su mejor aliado y habla con las más altas personalidades y le ayuda a conseguir los permisos que necesitan. Otro que les ayudó mucho fue el abad de los cartujos, que era su confesor y entre todos logran conseguir que el papa Clemente emita un decreto permitiendo la entrada de las hermanas a Francia. Un ideal conseguido. En 1604 llegaron a París las primeras hermanas carmelitas. Iban dirigidas por dos religiosas que después serían beatas. La beata Ana de Jesús y la madre Ana de San Bartolomé. La señora de Cari con sus tres hijas estaba esperando en las puertas de la ciudad y con ella lo mejor de la sociedad y cantando el Salmo 116 Alabada al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Entraron al pueblo para dar gracias y luego las acompañaron a la casa que les tenían preparada. Poco después las tres hijas de la señora Cari se hicieron monjas carmelitas y luego lo será ella también. La comunidad de las carmelitas estaba destinada a hacer un gran bien en Francia por muchos siglos y a tener santas famosas como por ejemplo Santa Teresita del Niño Jesús. La beata de la cual estamos hablando en esta biografía es una de las monjas más especiales que ha tenido la iglesia católica. Madre de seis hijos, viuda, dama de alta sociedad y termina siendo humilde monjita en un convento donde su propia hija es la superiora. Después de conseguirles muchas novicias a las hermanas carmelitas, de ayudarles a fundar tres conventos en Francia y de haber tenido el gusto de que sus tres hijas se hicieran monjas carmelitas, pide a ella también ser aceptada como hermana legal en uno de los conventos. Y allí se dedicó a los oficios más humildes y a obedecer en todo como la más sencilla de las novicias. Al ser nombrada a su hija como superiora del convento, nuestra santa poniéndose de rodillas le juró obediencia. Los últimos años de la hermana María de la Encarnación, nombre que tomó en la comunidad, fueron de profunda vida mística y de frecuentes éxtasis. Dios le revelaba importantes verdades. Estas revelaciones espirituales, ahora en la vida del convento, las podía gozar mucho más tranquilamente. Santa Teresa en una tercera aparición le anunció que ella también llegaría a pertenecer a su comunidad de hermanas carmelitas. Y esto le animó a hacer la petición para entrar en la santa comunidad. Desde que se hizo religiosa, su ilusión era pasar escondida y en silencio, cumpliendo con la mayor exactitud los reglamentos de la congregación. Pero las monjitas pronto comenzaron a presenciar sus éxtasis y les parecía que esta venerable señora era para Dios como una niñita sencilla, pura y obediente, que tenía su cuerpo acá en la tierra, pero que allá su espíritu vivía más en el cielo que en este mundo. En abril de 1618 enfermó gravemente y quedó medio paralizada. No se cansaba de bendecir a Dios por todas las misericordias que le había regalado en su vida. A una de sus hijas que lloraba al sentir que se iba a morir le decía, Pero hija, ¿te entristeces porque me marcho a una patria mucho mejor que esta? Y su lecha de muerte se convierte en cátedra desde donde enseña a todas la santidad. Sin cesar recomienda a quienes la visitan que no se apeguen a los goces de la tierra que son tan pasajeros y que se esfuercen por conseguir los goces del cielo que son eternos. El 16 de abril de 1618 tiene un éxtasis y al final de él una monjita le pregunta, ¿Qué hacía hermana durante este rato? Y le responde, estaba hablando con mi buen padre Dios. Luego, con una suave sonrisa, se queda dormida para siempre. Beata María de la Encarnación intercede por nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!